Buenas, busco novia otaku pervertida. Uno de mis grandes lemas es que una gran historia nunca, salvo en contadas excepciones, puede ser tan buena sin tener un villano a la altura. Si hay algo de lo que soy extremadamente fanático es de esto mismo, los villanos. Así que he decidido que voy a hacer una saga de vídeos mencionando y hablando acerca de mis villanos favoritos del mundo del anime. ¿Por qué? Porque los villanos son lo máximo. En cada vídeo de esta saga mencionaré y hablaré de tres villanos diferentes. El número de ediciones es totalmente indefinido y dependerá de la recepción que le deis a este vídeo si habrá o no más partes. Así que vamos con el vídeo. Y no digan la V palabra porque se me antoja. Y así Belce, vuestro inspector de pitos de confianza. Y como ya he mencionado en la pequeña introducción de antes, hoy vamos a ver tres villanos que hacen que a Belce se le agiten las hormonas. No sé si me entendéis. Pues claro que me entendéis y sois exactamente igual de degenerados que yo. Os adoro. A la cama o te chupo el pito. Vamos a comenzar con el que es abiertamente el villano más querido de toda la franquicia de Dragon Ball. El dueño de la organización interplanetaria de comercio junto a su padre King Cold. El tirano espacial Lord Freezer. ¡Oh Dios mío! Me inclino ante semejantes nalgas. Cada vez que pienso en la definición de villano, Freezer es de los primeros personajes que vienen a mi mente más rápido que un yo-yo fan a ingerir un pitote. Freezer lo tiene todo. Es poderoso. Es extremadamente intimidatorio. Su lenguaje verbal y no verbal indican lo increíblemente inteligente, frío y calculador que es. Es temido allá a donde va y es poseedor de una empresa que se dedica literalmente a masacrar las razas de distintos planetas para quedarse con este y luego comerciar con razas más avanzadas o adineradas. Freezer es un ser que nunca deja cabos sueltos. Muchos piensan que Freezer acabó con la raza Saiyajin por miedo a la leyenda del Super Saiyajin legendario. Pero esto es falso. Freezer, de hecho, apenas creía en esta leyenda. Él era una persona bastante analítica que no se dejaría llevar por un simple cuento. Lo que llevó a este a destruir el planeta Vegeta fueron los hechos objetivos y visibles, los cuales eran dos principalmente. Primero de todo, los Saiyajins estaban haciéndose cada vez más y más fuertes a un ritmo alarmante, lo cual disparó todas las alertas. Segundo y más importante, de todo el ejército de Freezer, los Saiyajins eran los únicos que no le tenían verdadera lealtad al tirano. Y este era consciente. Así que los actos de Freezer no fueron fruto del miedo, sino simplemente ahorrarse contratiempos. Freezer fue el único villano, junto con Bills, logró crear el efecto desesperanzador que tanto me gusta que creen los villanos de anime. ¿Qué es el efecto desesperanzador, me preguntas? Pues eso, mi estimado tragapitos, es cuando un villano es tan ridículamente poderoso o lo tiene todo tan extremadamente bien calculado que no ves forma de que los protagonistas puedan salir de esa situación. Freezer estaba a mil años luz en términos de poder de todos los guerreros Z y cuando por fin creías que alguien le iba a hacer frente, esa no era mi verdadera forma. Tengo como 47 transformaciones más. ¡Ayúdame! 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 Los enemigos que aparecieron en sagas posteriores eran increíblemente más poderosos que el primer marcianito Kumbion. Pero a partir de aquí, durante todo Dragon Ball Z, siempre daba la impresión de que Goku lo tenía todo bajo control y... no sé. No soy un fanboy de la saga de Namek ni de lejos, pero Freezer me da unos feels potentes, es inevitable. Si cayó a manos de Goku fue por el mismo pecado que cometen el 99% de enemigos en los animes, el exceso de confianza. Solo que Freezer lo llevó hasta unos límites brutales, pero eso ya es para otro vídeo. Que conste que solo hablo de la versión de Freezer de Z. En Super fue más un meme que otra cosa en su nueva saga y posteriormente se volvió prácticamente una Miui más de Goku y compañía, solo que es un poco Sundere. Por lo de Broly y todo eso digo. Además, es primo segundo del señor Alien y eso ya le da puntos extra en este canal. He estado debatiendo fuertemente conmigo mismo si debería colocar a Black War Greymon, uno de los enemigos de Digimon 02, en mi lista de villanos o no. Ya que este encajaría más en la definición de antagonista. Pero como esta es mi lista personal y Black War Greymon es tan pito de elefante, simplemente... ¡No puedo detenerme! War Greymon Egy fue un Digimon creado por medio de las torres oscuras. Concretamente combinando 100 de estas poderosas torres en un solo punto para crear un temible Digimon de nivel Ultimate. La historia de Black es, de hecho, extremadamente triste. Fue creado con el único objetivo de eliminar a los nuevos niños elegidos. Pero este no terminaba de comprender el porqué de su existencia. Pues después de todo, ¿qué iba a hacer una vez hubiera acabado el trabajo? ¿Realmente esos chicos merecían morir? Fue un personaje que cargó hasta el final con el peso de la duda en sus hombros. Una escena que caló mucho en mí fue cuando luchó él solo contra un centenar de Mamutsmon. Y Black los masacró sin piedad hasta que vio que una indefensa flor estaba a punto de ser aplastada por estos monstruos. Entonces decidió proteger a la flor con su propio cuerpo. Ya que él no comprendía por qué un ser vivo inocente, por menor que les pudiera parecer a los demás, debía morir sin motivo. Por suerte, el agumón de Dai, que por alguna razón solo en Digimon 02 presentó esta personalidad de Digimon maduro. Ya que Entrai siguió siendo un menso de campeonato. ¿Me perdonas? Le guió en su camino para lograr encontrarse a sí mismo. Luego Black tuvo una de las peleas más legendarias de toda la franquicia de Digimon. Empatando, ojo, a Wargrimón y a Imperial Dramón modo Warrior. Incluso podríamos decir que, técnicamente, Black podría haber aprovechado para matarlos cuando estos se encontraban en etapa Baby 2. Finalmente Black se redimió con uno de los más tristes y épicos sacrificios de la franquicia. Esto sí es una muerte. ¿Oíste, Leomón? Eres un chiste. ¿Me perdonas? Black, no fuiste el personaje más desarrollado ni el más profundo que aparece en esta lista. Pero fuiste uno de los pilares de mi infancia junto a Belzemón, Bardock y Piccolo. Algún día te dedicaré un vídeo analizando a fondo lo buen personaje que eras en los estándares de tu anime. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Te amo, bro. Por último, en esta primera edición vamos a hablar del segundo Uchiha más pitudo después de... Efectivamente. Después de Sasuke. Te declaro, ton comedia. Madara es un villano que me gusta englobar en un grupo de personajes bautizados por mí como... No te lo crees ni tú, crack. O también conocidos como Gary Estudisfrazados. A ver, por ejemplo. ¿Sabéis el meme que hay con Aizen de Bleach de que todo lo que existe en este mundo está planeado por él? Pues eso. En este grupo entran personajes como L de Death Note, Aizen de Bleach, como acabo de mencionar, y Madara. Claro. Son personajes que con la excusa de... Ay, es que lo tenía todo planeado y previsto. Prácticamente son omniscientes. Y hacen lo que les da la gana. Tipo, a ver. Entiendo que Madara hiciera un plan bastante complejo, pero eficaz, aprovechando la inestabilidad emocional ridícula de otros miembros de su clan. En este caso, este tipo. Obito, ¿por qué eres tan rematadamente baboso? ¿Acaso vos querés que nos caguemos a besos? Todo eso está muy bien. Lo que no tiene sentido, o ya se ha hablado cientos de veces, es que justo el niño manipulable con un potencial totalmente injustificado, por mucho Uchiha que fuera, Obito era carente de talento, le cayera del cielo como un maldito regalo de Hagoromo. O sea, uff, no había otra forma de que Obito llegara a las manos de Madara. En fin, el caso es que quitando los detalles de mangaka perezoso, Madara fue increíble. Un tipo en extremo inteligente que buscaba su propio y retorcido concepto de paz a toda costa. La forma en la cual Madara se obsesionó con obtener la paz mundial fue sublime. Las constantes guerras, la muerte de su hermano a manos de un youtuber guapo, la existencia de los Bijus, el peligro del ninjutsu en malas manos. Y bueno, el peligro de que la gente como Hashirama existiera. O sea, what the fuck con este tipo. Kishi, a ver si en un descanso de tu nuevo manga te ves algún tutorial en Youtube de cómo hacer escalas de poder en un manga. Porque mamacita el bicho. Ah, sí, Madara. Es guapo, poderoso, sus habilidades son egis, su voz es profunda y le atravesó el torso a Sasuke. ¿Qué más se puede pedir? Simplemente Madara es un personaje fetiche para mí y también todo lo que aspiro a ser en la vida. Madara-sama, eres demasiado épico para ser real. Todo meco este vato, Siono, mi cuervo. Bueno chicos, me temo que hemos llegado al final del vídeo. ¡Oh my god! No olvidéis seguirme en mis redes sociales, porfa. Subo memes chidos y hablo con vosotros siempre que puedo. Tampoco olvidéis suscribiros para hacer la familia Pito aún más grande. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!